Esto cada vez está más feo ¿Por qué, compadre? Ay, compadre, si usted viera lo que veo Que no es lo mismo el paseo de la reforma Que mandara la reforma de paseo Esto cada vez es más moderno Ay, compadre, me siento muy enfermo Todo diría Si Juárez en este momento reviviera Ay, mi don Benito, saludo Mandaría la fregada a este gobierno ¿Cuál gobierno? Esto cada vez da más tiricia Etiquen Siempre que me llega una noticia Yo por eso no leo Dime si diretes, chismorreo Rola que no Que me encaja en el cacún en televisión Y hazte caca que, compadre Órale que se le corta la baba, compadre, salud Esto se está llenando de cactus Se explotó como fuerte De tratados, de convenios y de pactos De pactos, pero pascuales Oaxaca, Puebla, Chiapas y Guerrero Eso es mi comandante Ya se siente como suenan los impactos Balazos, balazos Esto me ha espinado los nopales Uy, yo ando todo aguatado Se me llenan de tunas los guacales Aquí le traigo alguna Está vacío el costal de los frijoles Yo ando todo tras hija Por la culpa de una bola de naguales Ejos de sus resalines Esto que está pasando, mi compadre Gringos diera Se lo dije a mi mujer No tiene madre Su mujer El país se nos fue con otro dueño Ese sí no tiene madre No tenemos ningún perro que nos labre Ay, ¿y el de la colina? Ya no ande de echador, hombre Ya, ya vámonos Ya está usted este teatro No le haga, compadre No vaya a llegar el del diablito Si fue el que lo vino a dejar, no se ha... ¡Órale! Cuando menos me hubiera despertado, compadre No, hombre, si lo despierto, me iba a perder mucho Ay, qué trabajo sabrás de pasar, compadre No, yo no hago ronda con ajayotes, ¿qué te pasa? Jálele, jálele, ya vámonos No, mirele, ya vámonos Gracias.